El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer Médica, en honor a la doctora Elizabeth Blackwell, que fue la primera mujer en acceder al título de Doctora en Medicina a nivel mundial. Es un día muy importante, muy importante para todas las mujeres que podemos ejercer esta noble profesión a nivel de todo el mundo. Es importantísimo dar las gracias a todas aquellas que han luchado y a las que continúan luchando por la igualdad de oportunidades para todos los trabajos a nivel mundial. Feliz día para todas las mujeres médicas y muchas gracias a todas por su colaboración, por su apoyo y por ejercer esta linda profesión en todo el mundo.